El Centro de Estudios Martianos Estamos en La Habana, Cuba, con Ana Sánchez, directora del Centro de Estudios Martianos. Hola Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ana, ¿dónde estamos? Bueno, como bien tú has dicho, en el Centro de Estudios Martianos, situado aquí en Calzada, esquina 4, en el corazón del Vedado. Esta casa es una casa colonial, que responde a una etapa en que se construyó. Las escrituras datan de 1887 y se construyó con un concepto de casa quinta, es decir, palacete, rodeada de varios metros de árboles frutales y después con el proceso de urbanización, bueno, pues se fue reduciendo hasta quedar lo que ustedes ven. Aquí vivió el único hijo que tuvo José Martín, José Francisco Martín Sayas Bazán. Y vivió aquí a partir de su matrimonio con María Teresa Avances Fernández de Criado, que era la heredera de esta bella casa. Según cuenta la historia, ellos se conocieron en París, en una tertulia literaria, donde el hijo de José Martín, que había heredado de su padre la facilidad en el dominio de los idiomas, pues se puso a declamar versos en francés. Y fue, todo parece indicar que un amor a primera vista, porque lo cierto es que ella regresó primero, o sea, unos días después regresó él y vino a esta casa para oficializar el compromiso. Pero lamentablemente el padre de Tetevance, como así le llamaban, pues no estuvo de acuerdo con el compromiso, porque ella era la heredera de las tres fortunas más grandes de la época que existían aquí en Cuba. Y el hijo de José Martín no tenía recursos económicos. Pero todo parece indicar que ellos siguieron viéndose a hurtadillas, porque lo cierto es que años después, cuando muere el padre de ella, el padre deja como tutor a su hermano, es decir, al tío, y María Teresa Avances logra convencer a su tío para que permita el compromiso. Y así en el año 1915 se le hizo una reparación general a la casa, o sea, se construyó lo que es el comedor de la casa, se amplió y ellos se casaron el 23 de febrero de 1916. Cuentan que fue un matrimonio muy feliz, pero lamentablemente no tuvieron descendencia. Y él murió en 1945 producto de una afección pulmonar, pero ella le sobrevivió hasta 1980, murió exactamente el 12 de octubre de 1980. O sea, por tanto, después del triunfo de la Revolución, Celia Sánchez Madurey, que era la secretaria particular de nuestro comandante en jefe, pues fue quien la atendió. Celia Sánchez era una mujer de una gran sensibilidad y bueno, fue a la que el comandante en jefe le dio la tarea de atenderla. Gracias a esa atención, pues ella siempre le pidió a Celia Sánchez que cuando ella muriera la casa se le entregara a alguna institución que tuviera que ver con la vida de José Martí. Y esa es la razón por la cual en febrero de 1982 el Centro de Estudios Martianos, que fue creado en el año 1977 y que radicaba en la sala José Martí de la Biblioteca Nacional José Martí, pues se trasladó a esta bella casa colonial. Casa colonial que, como todas las casas, necesitan de mucha atención, de mucho cuidado. Tenemos la suerte de contar con algunos salones que tienen los muebles originales. Por ejemplo, este era el despacho del hijo de José Martí. Todos los muebles que hay aquí, hasta inclusive los floreros, los adornos, todos son patrimonio porque estaban aquí. Y nosotros lo que hemos tratado es de cuidar, de conservarla, porque dicen que hay como una magia en esta casa. Hay como una magia y para todos los que vienen, todos los que vienen, bueno, pues sienten un poco quizás ese sentimiento martiano, ese amor por Martí, el más universal de los cubanos. Me contabas del huracán que llegó apenas hasta la escalinata. Sí, ya hay, o sea, yo llevo en el centro 12 años como directora. Y estuve aquí cuando la tormenta del siglo, después cuando la tormenta del niño, pero aunque la calle, la calle calzada se ha llenado y por ahí pasaban los botes, fíjate si había agua que pasaban los botes, rescatando a las personas y demás, y además nunca el agua ha penetrado en la casa. Siempre he dicho que es el, o sea que no ha penetrado porque ha sido Martino quien nos ha cuidado, quien nos ha preservado. Ahora este huracán que fue avisado de que iba a ser, iba a provocar una penetración del mar más grande de la que estábamos acostumbrados, pues tampoco penetró. Claro, sí nos destruyó los jardines, porque por el manto freático sí penetró. Y los jardines se han dañado mucho porque la sal los ha quemado. Pero vamos a construir los jardines más lindos todavía. Martín nunca vivió en esta casa, nunca visitó. Martín no vivió, fue su hijo. Hubo, ¿qué objetos hay de Martín? Me contabas de uno muy especial que está aquí cerca nuestro. Exactamente. Nosotros tenemos, o sea, el centro tiene el gran honor de ser los custodios de la papelería martiana. Todas sus notas, sus papeles, sus ediciones príncipes, las atesoramos en nuestra biblioteca especializada. Pero, ¿cómo decirte? Cuestiones, o sea, que objetos que pertenecieron a Martín solamente tenemos este quetzal. Este quetzal que se obsequiaron en Guatemala. En Guatemala él vivió una etapa de su vida pero que marcó mucho su pensamiento porque ahí él declaró que se hizo maestro, que es hacerse creador. Y entonces, casualmente, uno de los grupos que le regalaron este quetzal, que sabemos que es el ave nacional de Guatemala y que en sus escritos él describe como una ave que se muere cuando lo encierran porque es un ave amante a la libertad. Pero también interesante, si pierde la cola, también muere de tristeza. Entonces, creo que ahí está un poco ese espíritu del pueblo latinoamericano que queremos, o sea, que amamos la libertad pero que también nos interesa la gallardía, nos interesa también mantener nuestras características. ¿En qué otros lugares vivió Martí, además de Guatemala? Bueno, Martí, hay que decir que él fue deportado con solamente 17 años, 17, 18. Él vivió en primer lugar en España, después se trasladó para México, después estuvo en Guatemala, de Guatemala también visitó, por ejemplo, Costa Rica, estuvo en Haití, en República Dominicana y los últimos 15 años de su vida lo vivió en Nueva York. Desde Nueva York él preparó la guerra necesaria y precisamente viajó de Nueva York a Haití y también a República Dominicana donde firmó el manifiesto de Montecristi. Y bueno, y después de Haití vino para acá para desembarcó junto con Máximo Gómez aquí por el oriente de nuestra patria para comenzar la guerra, la segunda, o sea, la guerra de independencia del colonialismo español. Me contabas de una peculiaridad de Martí de que sin conocer algunas cosas por su imaginación él pudo describir la cultura argentina, ¿no? Exacto. Martí fue un hombre de una gran cultura. Además, bebió de las corrientes filosóficas de su época, pero no para copiarla, sino para interiorizarla y devolverla desde su autoctonía. Y precisamente esa autoctonía del pensamiento de José Martí es lo que le ha permitido trascender a través de los siglos. Él fue cónsul argentino de Paraguay y de Uruguay y sin embargo nunca visitó estos países. Sin embargo es muy interesante la descripción que le hace del gaucho, la descripción que hace de estos países sin haberlos visitado. Creo que eso es resultado en primer lugar de una amplia cultura. Era un lector incansable, incansable y además dominaba varios idiomas. Eso también le daba la posibilidad de tener diferentes acercamientos a diferentes culturas. Y pienso que eso también le desarrolló su imaginación, su genialidad, porque no cabe duda que fue un genio a la hora de describir por ejemplo la exposición de París. Él en una de las revistas que escribió para los niños de América, pero que indudablemente es una de las joyas de la literatura, de la literatura cubana y yo diría que de la literatura universal. Él ahí tiene uno de los ensayos que hace en la exposición de París, donde él describe con una, vamos a decir, con un nivel de detalle, de detalle en la exposición, que tal parece que él estuvo allí, que la vivió, que la vio y realmente él no estuvo, él no las vio. Eso demuestra esa genialidad. Pero es que también son muy reconocidas las escenas norteamericanas que Martí escribió. Incluso los propios especialistas de norteamericanos reconocen que no hay mejores escritos que dibujen la verdadera sociedad norteamericana de finales del siglo XIX como las escenas norteamericanas que Martí escribió. Es muy reconocida, por ejemplo, la descripción que él hace del Puente Brooklyn, de la Estatua de la Libertad. Y tal parece que cuando usted lo lee, lo estás viendo, lo estás viendo. Hay quien dice que él era un pintor con la pluma porque su descripción era de tal naturaleza, de tal belleza, que era como si estuviera pintando. Y cuando usted lo lee, usted está viendo el Puente de Brooklyn, está viendo la Estatua de la Libertad. Hay que recordar que Martí fue un escritor modernista que se anticipó, incluso yo diría el modernismo, no por gusto. Cuando él murió, Darío dijo, ¿Qué has hecho, maestro? ¿Cómo has muerto? Y nosotros tenemos ese gran, yo diría, ese gran privilegio de haber tenido a José Martí. ¿Qué es el centro? ¿Cuáles son las actividades fundamentales del centro? El centro surgió, como ya te dije, en el año 1977, fue fundado por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, con tres objetivos esenciales. El primero, pues, auspiciar las investigaciones sobre el pensamiento, la vida y la obra de José Martí. El segundo, promover ese pensamiento tanto en la arena nacional como internacional. Y el tercero, preservar el legado martiano. Para cumplir esos objetivos que pienso que en estos 40 años que ya cumplió nuestra institución, lo hemos hecho, pienso que dignamente. y eso se debe al colectivo de trabajadores que hemos logrado aquí en nuestra institución. Por supuesto, el centro cuenta con 18 investigadores, algunos de ellos de gran prestigio nacional e internacional, que investigan, investigan la nuestra obra fundamental, o sea, nuestro proyecto de investigación editorial más importante es la edición crítica de las obras completas de José Martí. Proyecto que siempre tengo que destacar, que lo hemos podido hacer gracias a la solidaridad de los martianos del mundo entero. Porque, por ejemplo, Martí publicó mucho en el periódico de La Nación. Y nosotros hemos recibido fotocopias de este periódico de algunos martianos que nos las han hecho llegar. Lo mismo nos ha pasado con otros periódicos. Todavía estamos recibiendo, hace poco recibimos también documentos inéditos que se encontraron en Uruguay. Por tanto, creo que gracias a esa solidaridad es que nosotros hemos podido avanzar en este proyecto que, ya te digo, es nuestro proyecto fundamental y que además nos valió el premio de la Academia de Ciencia en el año 2010 y el premio del Ministerio de Ciencia y Tecnología por considerar que era el proyecto de ciencia social en el mayor impacto en la cultura del país. ¿Hace cuánto tiempo sos directora aquí? 12 años. 12 años. ¿En estos 12 años de estudios qué es lo que más te ha sorprendido el resultado novedoso de todo lo que han investigado y reestudiado sobre Martí o a partir de estos documentos dispersos por el mundo? Bueno, si me preguntaras qué es lo que más me ha sorprendido ha sido poder ver, comprobar, comprobar a través de los estudios y de los criterios de los investigadores más avesados de aquí del centro es que la verdad de esas palabras que dijo Gabriela Mistral que el pensamiento de José Martí es una mina sin acabamiento porque es que cada vez que tú lees una obra de Martí encuentras nuevas cosas por ejemplo el ensayo de Nuestra América si tú lees el ensayo de Nuestra América tal parece que lo escribió ayer me decías también de su de todo lo que ha anticipado ¿no? por supuesto también Martí fue bueno Martí alertó el ensayo de Nuestra América es un discurso de la alerta un discurso donde él alerta a los pueblos de América Latina del peligro que significaba para nuestros pueblos esa potencia que se estaba que se estaba organizando que eran los Estados Unidos de América y hay frases una frase que a mí me sorprendió mucho cuando él dice cuando hablando de del surgimiento de los Estados Unidos como como una potencia industrial pero decía también que se estaban perdiendo los valores y dice maldita esta prosperidad que está metalizando tanto los los sentimientos del ser humano y que lo que nos está pasando es hay una pérdida de valores donde la materialidad en estos tiempos que corren pues un poco se está imponiendo y y hay muchas cosas que en la cual Martí este avizoró avizoró y esa es una otra de las características del pensamiento de Martí Martí es un hombre de todos los tiempos la prueba más fehaciente de eso es precisamente cuando él no solamente habla de la necesidad de que los pueblos de América nos honamos y que defendamos nuestras raíces nuestra cultura él llamó a que la universidad europea debía ceder a la universidad americana que las universidades en esta América nuestra debía preparar al hombre de acuerdo a las necesidades para alcanzar el desarrollo pero sobre todo teníamos que sentirnos orgullosos de ser latinoamericanos sentirnos orgullosos de nuestras raíces culturales sentirnos culturales de ser quienes somos y yo creo que eso es algo bien interesante y que tiene una gran vigencia en estos momentos ¿cómo se resignifica Martí en esta Cuba de hoy? bueno podría decirte que el ideario de José Martí es uno de los fundamentos ideológicos de nuestro proyecto social y que está presente en todas las esferas puedo decirte por ejemplo que Martí fue un gran defensor de la cultura la cultura como escudo de la nación y está presente en la política cultural de nuestro país ese pensamiento de Martí de tener la cultura como escudo de la nación en la educación que es una de las grandes conquistas de nuestra de nuestra revolución está el ideario pedagógico una enseñanza que él decía que fue una enseñanza que estuviera muy vinculada a la vida que preparara a los educandos para enfrentar para enfrentar para enfrentar todos los avatares de la vida que debía ser una enseñanza que estuviera vinculada por ejemplo él hablaba de que debía estar vinculada a la naturaleza pero si te digo que Martí en una fecha tan temprana como 1883 habló de la importancia de que se le enseñara lo mismo a las niñas que a los niños porque las niñas se había en aquella época donde todavía la enseñanza para las féminas estaba era un tabú pues Martí decía que las niñas debían de aprender y de conocer para no ser juguete hermoso al pie de los hombres mira qué pensamiento en 1883 pero también en 1885 habló de la necesidad de cuidar la naturaleza porque el hombre iba siempre a necesitar la naturaleza y dijo que por cada árbol que se talara debía sembrarse tres ahí había un pensamiento de amor hacia la naturaleza y también es muy reconocido su diario de campaña que yo diría que no hay una oda más hermosa a la naturaleza que su diario de campaña donde él describe la naturaleza de Cuba habla de las palmas reales altivas elegantes como la mujer cubana en fin si me dijeras qué es lo que más me han mirado yo diría en primer lugar ese principio esa eticidad de Martín esa eticidad que se ve en todos sus escritos el amor al ser humano y al mismo tiempo su optimismo su confianza él decía él escribió a su hijo le decía a su hijo que él confiaba creía en la utilidad de la virtud llamando a la virtud en los valores en los valores en los valores humanos en los valores morales y también él decía que no había ninguna persona que fuera totalmente mala 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 que no tuviera una semilla escondida y que esa semilla escondida de cada ser humano se podía hacer geminar a través del amor en Martín hay una doctrina del amor del amor visto en todas sus manifestaciones el amor a la madre el amor a la familia hay que ver esas cartas que él escribió a su madre a sus hermanas para ver ese amor filial el amor a sus amigos él decía que la amistad no es más que amor y además fue un hombre muy enamorado muy enamorado o sea también está presente el amor a la pareja sin embargo su mayor amor fue a la patria él al hablar de la patria decía que la patria es como la novia por la cual se da todo todo hasta la vida y así fue José Martín fue un hombre que por su gran inteligencia podía haber sido un rico abogado tener una rica clientela podía haber sido uno o sea un gran un hombre muy famoso sin embargo decidió escribir en las almas de los pueblos en las almas de los cubanos de los hombres de las mujeres y por eso para nosotros los cubanos Martín es el más universal de nuestros héroes es el hombre al cual amamos es el hombre que donde quiera que ustedes vayan en cualquier escuela en cualquier centro de trabajo les garantizo que no va a faltar un busto una foto de José Martín ¿Quieres decir algo de Martín para finalizar para cerrar? que José Martín para nosotros es un paradigma pero es también un ejemplo porque fue un hombre de una gran genialidad pero también lo adornaba una de las una de las cualidades que para mí es muy importante en este mundo intelectual en que vivimos que es la modestia esa modestia que solamente acompaña a los hombres de grandeza bueno muchas gracias Ana muchas gracias Martín aquí en esta casa presente en el Quetzal muchas gracias no porque ha sido un placer recibirlos estáis no 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 Gracias.